Hola Virgo, hoy es jueves 18 de julio de 2019 y tú sabes ser variado o variada y muy creativo o creativa cuando te lo propones, así que pon a funcionar esas cualidades en la intimidad, en tu vida física, en tu relación de pareja en definitiva. Sientes una especie de revitalización interna que te ayuda a ver la vida con mayor optimismo, confianza y seguridad. Verás como a partir de este día muchos problemas hasta ahora bien complicados empiezan a solucionarse satisfactoriamente. Este jueves habrá de todo en tu entorno, inclusive una entrada adicional que te llegará en el mejor de los momentos. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud mejorarás notablemente de problemas asociados con tus órganos internos y si eres mujer y padeces de trastornos de menopausia o alteraciones premenstruales, este es un día ideal para experimentar recuperación y alivio de todos esos malestares. En cuanto al trabajo, hay muy buenos aspectos astrales en tu vida laboral que empezarás a notar a partir de estos días. Hoy jueves es para disfrutarlo tranquilamente y no complicarte la existencia con preocupaciones de trabajo las cuales ahora no vas a poder resolver quieras o no quieras. En cuanto a la economía, te envuelven sentimientos de confianza en tus posibilidades económicas y las buenas ideas que hoy te surgen podrán ser puestas a funcionar dentro de muy pocos días. Confía más en tu talento personal y lograrás éxitos con tu dinero. Tú sabes cómo hacerlo. En cuanto al aspecto del amor, hoy es un día en el que la relación que tengas deba ser cuidada y no explotada. O sea, no insistir en aquello que sabes que molesta a tu pareja, aprender de tus errores pasados y actuar con más tacto a la hora de señalarle algo a la persona a la que amas. La vida en común no es para estar siempre en un tono de sospecha, pelea o ansiedad. Si estás soltero o soltera, pronto notarás un cambio perceptual en tus relaciones hacia los demás, ya que algo nuevo surge en tu vida. En el ámbito energético, hoy tu energía es muy alta, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu agudeza perspectiva y sobre todo que te ayuda a dar un salto cualitativo en tus asuntos. En negativo, lo que tienes que evitar es complicarte la existencia con personas que lo único que hacen es causarte problemas y también evita el desencanto cuando algo no sale tal y como esperas. Estamos en constante evolución, no lo olvides. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día notable, estable y con muy buenas perspectivas para estudiar. No se necesitan mucho más que ganas, paciencia y dedicación. En cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo del Sagitario tienes estabilidad, firmeza, actitudes positivas y con Sagitario además puedes planificar un viaje o algo importante que tengas que hacer a largo plazo. Segundo lugar, con personas del signo de Leo. Hoy con Leo tienes la capacidad de buscar más allá de las cosas, de hacer cosas que sean verdaderamente importantes. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis. Hoy con Piscis fluye mucho la calma, fluye mucho la tranquilidad. Si necesitas un consejo sabio, si necesitas un consejo espiritual, alguien del signo de Piscis te puede ayudar. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Virgo. Hasta mañana.